En un país que está con la mía y la vio artista, que en una flujo y batería suran, tampoco lo ha ido el músico que en ese rojo autista, durmiendo bastidores por la cuenta de un amor, que en los brazos de la selva le venían a despertar, que en los brazos de la selva le venían a despertar. Y el viejo de autismo tocaba a su vez, diciendo a las aves con gran altitud. Y el viejo de autismo tocaba a su vez, diciendo a las aves con gran altitud. Yo también he volado en la vida, sin rumbo y sin miedo, donde parecán. Vosotras cantáis en flechas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. Vosotras cantáis en flechas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. Vosotras cantáis en flechas de amor, yo canto amarguras de mi corazón. Ni las casas de la selva consiguieron re-despertar. Ni las casas de la selva consiguieron re-despertar. Las aves cantaron y el viento lloró. El viento y las aves odiaban su voz. La selva consiguieron re-despertar. La selva consiguieron re-despertar. La selva consiguieron re-despertar. La selva consiguieron re-despertar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!